Hola y bienvenidos a Tesla Studio Music. Soy Guillo y hoy vamos a ver el diagrama de bloques, Block Diagram. Vamos al video. Bueno amigos, en el video del día de hoy vamos a hablar del diagrama de bloques que es fundamental conocer para entender el ruteo de la señal de audio que está entrando, bien sea una consola de mezclas análoga o digital o a nuestra interfaz y nuestro DAW que es una digamos simulación análoga digital de una consola. Bueno aquí tenemos entonces lo que está pasando con los canales de entrada de nuestra interfaz o de nuestra consola. Esto es lo que se llama un diagrama de bloques o Block Diagram. ¿Cómo se interpreta? Entonces aquí muestran los canales o pistas, digámoslo así, canales de punto mono que tienen una entrada de línea que en este caso las interfaces ya traen esta entrada que llama Combo, que es hecha para línea, o sea para instrumentos, conector TS o TRS, balanceado o no balanceado y para entrada XLR de micrófono. Es muy importante que aquí se ven unos indicadores que dicen INST y PAT, INST para instrumento y PAT para agregar un PAT de atenuación sobre todo para esos mismos instrumentos. Señales de línea, por ejemplo, un teclado. Señales de instrumento, por ejemplo, una guitarra. Señal de micrófono, por ejemplo, un micrófono que viene de la voz o desde una batería. Bueno entonces aquí vemos la señal de entrada que sería esta y vemos aquí este potenciómetro POT que es este que se ve aquí pequeñito y dice línea de ganancia. Esta que se ve como este triángulo es el preamplificador o el amplificador que está aquí adentro, incluido en esta entrada. Este botón de fase no lo tiene la interfaz aquí, pero sí lo tiene el RIP, pero el DAW tiene el botón de face o de fase está en cada uno de los canales. Es un botón que está acá que muestra como una letra phi, como la letra griega phi y indica de fase. Corte, corte es el que nosotros llamamos mute o solo, que también lo tiene aquí, mute o solo lo tiene la interfaz. Clip, el botón de clipeo, entonces la del DAW, aquí en la interfaz muestra el clipeo aquí en este botoncito, acá en el botón, el botón por dentro es retroiluminado y se ilumina rojo o verde, pero el DAW también tiene un botón de clipeo o un clipeo y es cuando sube mucho la señal, la señal empieza a ponerse roja aquí en esta indicación luminosa. El atenuador o fader, aquí lo vemos, que es distinto de este, este es el gain y este es el fader, eso ya lo tenemos que tener claro. Obviamente lo tenemos claro porque es que el gain está acá en la entrada y es la ganancia de la señal de entrada y el fader es el atenuador, ya para mover los volúmenes independientes después de que ya la señal entró a un nivel adecuado, cierto. Está el botón de paneo, que aquí él lo tiene, el DAW lo tiene, botón de pan, que es este botoncito, esta rueda que se ve aquí, izquierda y derecha, y luego ese botón de paneo genera esa señal estéreo, L y R, Left y Right, que van al bus de mezcla o al MissBuzz. O sea, todos estos canales vienen a este canal de acá, que es el Master o el MissBuzz o Master, que se llama también, y tiene ya una señal estéreo y tiene su propio fader, que aquí no se ve, pero lo vamos a ver más adelante. Y también inclusive tiene su paneo. Ustedes dirán, bueno Guillo, y entonces este que está en la interfaz, este que dice Monitor, que es este potenciómetro, este pot es para el volumen de los monitores principales por los que está saliendo la señal, o sea, los monitores del estudio. Inclusive los headphones también tienen su propio monitor. Vamos a seguir más adelante. Entonces, el diagrama de bloques, así y contra un Channel Street, como se interpreta. Entonces dice, la ganancia de línea aumenta el nivel de la señal entrante. Entonces, de la señal entrante. Entonces, la entrada de línea que está aquí, o aquí, esta es una mesa de mezcla ya, entonces tiene una entrada de XLR y una entrada de un cuarto, balanceada o desbalanceada, y tiene el potenciómetro de ganancia, ¿cierto? Que está aquí, el Gain Control Adjust, este, este es el que controla la ganancia, ¿cierto? Bueno, tiene la inversión de fase, aquí no se ve, pero también tiene la inversión de fase, es un botoncito que tiene por acá para invertir la fase. Y dice, la inversión de fase ayuda a optimizar el sonido cuando se juntan varios canales. Esto es tema de otro video. Los símbolos F, EQ y Dinámica, o sea, Frequency, Equalización y Dynamics, Frequency, Equalization and Dynamics, representa filtros, Filter, Equalization and Dynamics, representan filtros, ecualizadores y compresores, que están aquí, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, el compresor, el ecualizador y está el filtro, que este es un filtro, este es un Local Filter para bajas frecuencias, ¿cierto? Este está ahí. Luego dice que hay un punto de inserción donde se pueden insertar efectos o instrumentos externos. Acá no se muestra porque este es solo el Channel Strip en la consola. Hay unos puntos de inserción que se llaman Pre-Fader, o sea, están antes de este Fader que está aquí. Luego sigue el botón de corte, que es el botón de Mute, que está aquí, Mute Switch, es el botón de corte, el clipeo que se ve aquí, Mute and Clip LED, que es el mismo que tiene la interfaz, y luego sigue el atenador del canal o el Fader, ¿cierto? De ahí sigue el paneo. Ustedes dirán, ah, Guillo, esto está malo porque es que el paneo está antes que el Fader. No, recopilas con esto, que recordemos que este es el diagrama de bloques. Aquí, por facilidad, ellos, los constructores, ponen el pan antes del Fader. Pero el pan está después del Fader. El Fader afecta el sonido y el paneo ya genera hasta estéreo para ir al bus de mezcla o el Miss Bus, que lo vimos. Entonces, señales se pueden tomar Pre-Fader, o sea, antes del Fader, o Post-Fader, después del Fader. Si es Post-Fader y va directo a un auxiliar, entonces ese auxiliar también tiene su ganancia, su Mute, y va a un bus auxiliar. Esto nosotros lo hacemos en el DAW, nosotros creamos buses auxiliares para poner acá efectos. Y pueden ser Pre-Fader, Pre-Fader o Post-Fader. Ahí lo seleccionamos cuando hacemos un envío en Reaper. Y si es Pre-Fader, puede tener una combinación entre Post-Fader y Pre-Fader. Un botón de selección, el nivel local auxiliar, el corte, y tiene inclusive un paneo para enviar a ese bus auxiliar. Para enviar a ese bus auxiliar. Que esos buses auxiliares, por lo general, salen o van hacia salidas auxiliares. Salida auxiliar 2, salida auxiliar 1, que lo llevamos hacia otros, a una grabadora o a un efecto que va y regresa. Va por el auxiliar y puede regresar por el punto de inserción. ¿Cierto? Aquí esta parte que dice retorno de efectos. El retorno de efectos retorna el efecto. Y retorna al bus de mezcla, porque ya retorna afectado. Y el bus de mezcla principal tiene un Fader. Que es como el Fader que vimos en la imagen anterior. Me voy a volver un poquito. Que es este Fader. Es el Fader del Master. Es el Fader del Master. Y ese tiene su salida estéreo de la mezcla. Que en este caso de nosotros sería para los monitores de estudio. Entonces, aquí dice. En el punto de inserción se puede sacar la señal de la consola para modificarla con procesadores externos. Por ejemplo, una distorsión de guitarra. El corte es un interruptor que aísla el sonido del canal para silenciarlo o escucharlo. O sea, este es el Mute o el Solo. El indicador de clipeo se activa cuando la señal alcanza niveles indeseados. El atenuador del canal o Fader permite aumentar o reducir el nivel del sonido. Finalmente, el potenciómetro de pane o pan pod crea dos señales para alimentar los lados derecho e izquierdo de la mezcla. Además, en la parte inferior se pueden apreciar las derivaciones pre y post correspondientes a los niveles auxiliares. Que permiten agregar efectos a través de unidades externas de la consola. Las más utilizadas, River y Delay. Las señales de salida de dichas unidades externas se conectan a la consola a través de retorno de efectos que van directamente al bus de mezcla. Bueno amigos, esto es muy importante. Esto que estamos viendo es clave. Clave para nosotros los productores musicales. Entender cómo es entre una interfaz y un DAW. Pero esto sigue siendo vigente. Y si te está mostrando con consolas análogas o digitales, cómo es el flujo de la señal del sonido en un channel strip y cómo se representa en el diagrama de bloques. Esto es lo que se llama un block diagram o un diagrama de bloques. Que sí es fundamental conocerlo para nosotros los productores musicales. Bueno amigos, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita, vean los videos de principio a fin. Vayan al sitio www.telastudiomusic.com Donde está el curso de Reaper y el curso de producción musical para que los hagan online. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.